¡Pau, Pau! ¿Tú fue un sueño? Sí, muy bien. Ay, esos chavos que estaban bien guapos. ¿Sí te acuerdas de ellos? Sí, 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 los recuerdo. Sí, los guapísimos de la mesa. Ni que bailábamos con ellos. Ay, qué hermoso sueño, Pau. ¿Qué? Platícame más, ¿qué bailábamos? ¿Qué? ¿Estamos en cuarentena? Siento que fue mi primer amor. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!